Bueno, atendiendo las definiciones clásicas, sería la integración voluntaria por parte de las organizaciones, de las empresas en general, de las preocupaciones sociales y ambientales que puedan tener los diferentes grupos de interés sobre esa compañía y sobre ese sector. De alguna u otra manera, lo que se pretende es identificar primero quiénes son los grupos de interés que están en torno a una organización, a una empresa, y a partir de ahí, de esa identificación, priorizarlos en función de su relativa importancia y establecer cuáles son las expectativas que ellos tienen y, por lo tanto, la obligación, entre comillas, de la compañía debería ser dar una respuesta equilibrada a esas expectativas. Entonces, ese es el marco general en el que nos estamos moviendo y, básicamente, lo que se transforma es de una situación en la cual lo que estábamos primando era el foco exclusivamente en los accionistas a una situación en la que tenemos que abrir el abanico de grupos de interés, incluyendo, por supuesto, los empleados, incluyendo proveedores, pero incluyendo también otros grupos de interés que hay en torno a la empresa y a la cual la empresa también se debe. Bueno, yo diría que hay varias ventajas o varios beneficios de implantar la responsabilidad corporativa dentro de las organizaciones. Yo empezaría diciendo que lo que nos va a ayudar fundamentalmente, por ejemplo, es a una mejor gestión de los riesgos, precisamente, de esa identificación de expectativas con los grupos de interés. Voy a ser capaz de adelantarme a esas expectativas y, por lo tanto, ser capaz de identificar cuáles van a ser esos riesgos que puedo tener en el futuro más o menos inmediato. Otro elemento que considero que es importante es que nos va a permitir desarrollar lo que se denomina la innovación responsable, es decir, atendiendo a las expectativas de estos grupos de interés vamos a ser capaces de identificar nuevos productos y nuevos servicios que vamos a poder ofrecer desde la organización, de forma tal que vamos a ir a una situación de gano-ganas entre la empresa y la sociedad identificando nuevos productos y nuevos servicios. También creo que es importante es que nos va a permitir reducir costes, por ejemplo, a través de planes de eficiencia energética de las organizaciones orientadas a disminuir su impacto en el cambio climático, lo que vamos a hacer es disminuir ese consumo de energía y, por lo tanto, reducir costes y, al mismo tiempo, vamos a ser capaces de generar mayor motivación y mayor orgullo de pertenencia por parte de los empleados. Y, por supuesto, uno de los elementos fundamentales es que entendemos que va a ser un elemento fundamental o es un elemento fundamental para atraer y retener clientes. Desde luego, la responsabilidad cooperativa se trata de una función dentro de la organización que es absolutamente horizontal o cross. Por lo tanto, va a estar abarcando a las diferentes unidades de la compañía y, por lo tanto, creo que sí que sería importante que cualquier profesional que sale de una escuela de negocio, sea de la rama que sea, tenga unos conocimientos mínimos de lo que es la responsabilidad cooperativa y de lo que implica, porque, en definitiva, lo que aspiramos desde el ámbito de la responsabilidad cooperativa es que ésta se integre dentro de la estrategia de negocio de las empresas y, por lo tanto, se integre dentro de cada uno de los procesos y dentro de cada uno de los departamentos o funciones de la misma.